De nueva cuenta, agradezco mucho el trabajo de la Comisión de Justicia y el abrir el Parlamento abierto de la diputada Kira. Muchas gracias. Del diputado Carlos, del diputado Edgar y de las y los compañeros diputados, así como de los poderes, del Poder Judicial que estuvo presente, del Colegio de Abogados, del Colegio de Notarios, que analizaron esta iniciativa y si pedí tomar la palabra es simplemente para reforzar que en ningún momento y jamás se atentó ni la vida societaria, ni mucho menos algunos temas que por ahí salieron y se interpretó de manera incorrecta. Al contrario, lo que se busca es certeza jurídica y muy en particular que todos aquellos poderes que no tengan vigencia a voluntad del poder dante por Ministerio de Ley, exista una vigencia. Así de simple. Esto genera certeza jurídica en las operaciones, genera sobre todo que Quintana Roo avance en la protección de los derechos de las y los quintanarroenses y sobre todo que el patrimonio de las y los quintanarroenses que a través de poderes se otorgan facultades para que se pueda ejercer actos de dominio en ellos, quede salvaguardado. Creo que estamos avanzando en la construcción del Quintana Roo que merecemos todos, otorgando certeza jurídica a las operaciones. Es cuanto, muchas gracias.